¡Claro, claro! ¡Ae, para los amargadores! ¡Claro, que sí, compadre! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡El son de la corriente, compadre! ¡Y el son de la cerveza, son! ¡Arriba de la botellita, arriba de la botellita, arriba de la botellita, compadre! ¡Ya no hay dinero! ¡Aye, para los bailadores! ¡Bienpa! ¡Ahí, para el ángel! ¡Baila, bonita, compadre! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Que se vea, que se vea la mente, que se vea la mente, compadre! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo, bonita, aplaudiendo, bonita! ¡E, e, 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 e! ¡Eso le hace todo, compadre! ¡Con eso le he conjuntado! ¡Alá ¡Ay, para el antiguo, Maurino! ¡Ay, para el antiguo, Maurino! ¡Baila, vaya** ¡Gracias por proponer estas bonitas canciones, compadre! ¡Poder! Ahí le vamos, ahí le vamos Arriba Cacauacetepe, arriba Cacauacetepe, guerreros ¿Dónde están las géneras de Cacauacetepe? ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Es el gol, es el gol, señor Centro! ¡Allá está el ángel, diciendo cabecita de Buena! ¡Arriba el gol! ¡Gracias por la invitación! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Eso, eso, eso no es, compadre! ¡Órale, viste! ¡Que no se me abuiste, compadre! ¡Vuelve! ¡Órale, viste, baila! ¡Venga, llamamos Tepe, guerreros, que nervosa! ¡Eso es aplauso ahí para la quinceañera, compadre!